muy buenas gente hoy estamos una cucaracha muy interesante se trata de la archimandrita teselata probablemente sea una de mis cucarachas favoritas y eso que mantengo actualmente unas 15 pesos nada más y su nombre común es cucaracha pimienta gigante si no me equivoco esto procede de una leyenda colombiana donde un fantasma le roció a todas las cucarachas pimienta para que no se las comieran historia del pasado pero bueno es una cucaracha que procede del hábitat tropical entre guatemala y costa rica también apagó un poquito la periferia como panamá por ejemplo y vamos a verla un poquito más de cerca y hablar sobre ella vale os comento a mí me gusta utilizar para lo que viene siendo su terrario tupper de plástico grande me parece muy económico higiénico y bastante amplio pero bueno tenéis que intentar que los animales como veis aquí tengan suficiente espacio sobre todo depende de la comunidad que vayáis a tener como consejo personal yo intentaría tener lo que viene siendo uno o dos machos por cada cinco hembras vale si no puede que se piquen un poco si quiere utilizar acuario lo que queráis no hay ningún problema sobre el sustrato yo lo utilizo lo que viene siendo fibra de coco vale si quiere mantener un poquito más la humedad podéis mezclarlo con vermiculita turba o cualquier otro sustrato que mantenga la humedad sin que esté encharcado si podéis darle unos 10 centímetros de sustrato genial sobre todo cuando tenéis muchísimas ninfas vale muchísimos bebés la temperatura la mantendremos entre 25 y 28 grados con una humedad del 50 por ciento puede hacer dos cosas o ponerle muy mojadito lo que viene siendo medio terrario medio hábitat vale o podéis si queréis pulverizar todos los días vale sobre todo la zona de sustrato que esté un poquito húmeda y esto vale no puede ser a diario una vez la semana bastante abundantemente vale según como mejor os venga a vosotros bien lo que viene siendo el entorno va a ser básicamente a mí me gusta ponerle cortezas y madera ya lo entenderéis porque son animales detritivos que van a comer siempre sobre todo ahora lo aplicaré madera en descomposición y hojarasca si queréis mezclarle algún tipo de hoja con el sustrato genial vale lo van a agradecer un montón y mirad este básicamente es su hábitat veis ahí los bebés por ejemplo qué maravilla vale estos animalitos son bastante grandes como podéis ver suelen alcanzar lo que vienes unos 6 centímetros y medio aunque en muchos casos pues alcanzan 7 centímetros son preciosos la diferencia de la hembra al macho en tamaño es ínfima por lo cual esto no es muy apto y para diferenciarlo ahora pondré mejor una foto vale pero mira vamos si podemos veis la parte de abajo de cada uno la hembra como vemos aquí es mucho más ancha vale mucho más grande este último segmento y el macho como vemos ahí es mucho más pequeñito y como picudo vale triangular de hecho no se le ve ni siquiera esta mancha tan grande en negras que en la hembra por la vaya a ver fácilmente obviamente cuando llegan estado adulto tienen alas tienen esta coloración amarronada con pintitas negras de ahí su nombre de lo de la pimienta y cuando son juveniles cuando son ninfas mirad aquí vale tienen una coloración mucho más oscura mira esta por ejemplo es casi adulta vale es más oscurita y aquí por ejemplo los bebés que si son más claritos los veis ahí correteando vale pero bueno eso que acabéis de ver ahora mismo que las hembras no lo suelen hacer pero los machos sí ha intentado volar son súper torpes os lo digo ya lo pueden intentar a veces pero son muy muy torpes y únicamente cuando los manipuláis si no directamente no hace falta que le pongáis ni vaselina ni malla ni nada al tupper porque en mi vida he tenido una fuga de estos animales yo digo que son bastante dóciles aunque no debemos de estresarlo las ninfas que hemos visto los bebés suelen tardar hasta un año en madurar una cosa que es un poquito tardía pero luego pueden vivir incluso hasta dos años vale y bueno una cosa súper interesante es cuando mudan cuando llegan adultos tienen su ala la muda blanca es una pasada siempre es una pasada cuando una cucaracha está recién mudada pero en este caso con la ala le da un toque de verdad maravilloso mirar qué ejemplar es tan bonito y mirar qué tamaño la alimentación es muy sencilla pero estas dos cosas nunca pueden faltar tanto jarasca como madera en descomposición como consejo general para que no tengáis problemas esto siempre lo suelo recomendar comprar madera para color para cole óptero vale la típica bolsita que vienen de mixtura de hoja y madera y un poquito de sustrato vale o buscar lo que viene siendo madera blanca vale árboles de madera blanca que siempre son muy sanos le doy también toda la semana un poquito de fruta en este caso aquí estáis viendo de un poquito de plata ni un poquito de calabaza en blanco vale de ayer y una vez a la semana también le aportó o una croquetita de perro gato escamitas o un poquito de papilla de loro esto como extra además esto no es obligatorio pero a mí me gusta hacerlo en una de las tomas de fruta que le doy diaria y verduras vale de zanahoria lo que le dé le pulverizó un poquito de calcio vale que siempre les va a venir muy bien así que como ya digo la alimentación no es muy complicada pero si considero fundamental que tengan pues eso madera en descomposición y hojarasca fundamental con estos animalitos vale por último vamos a hablar sobre la reproducción como hemos dicho tardan un poquito en madurar de ninfa adulta e incluso hasta un año a veces vale la gestación sería de unos dos meses y medio tres hasta cinco vale creo que es la más tardía que por lo menos he podido observar y bueno las crías suelen tener únicamente unas 15 vale de media veces más veces un poquito menos como podemos ver casi siempre están todas vale enterrada a ver si vemos alguna por aquí mirar vale mirar qué pequeñitas son no sé si si se va a enfocar pero casi siempre van a vivir enterrada vale lo que viene siendo los adultos y los veremos siempre por la parte de fuera y bueno ahí pequeñita vamos a tardar un poquito en tener la comunidad no debemos de estresarla sobre todo a la hembra preñada que se nota muchísimo mirar qué cosas más gorditas vale mirar qué cosa vale no podemos estresarla porque si no puede que suelten lo que viene siendo la oteca la oteca la tienen aquí vale mirar esto por ejemplo sea un vale esto por ejemplo sería una oteca y normalmente no la suelen expulsar es raro que la dejen por fuera por lo general suelen parir directamente digamos son ovos vivíparas por lo cual no van a depositar ni pegar la oteca por lo general ni ningún sitio y ya os digo mucho estrés o malos digamos parámetros y mala alimentación puede hacer que estos animales aborten la oteca parece que no hay muchas pero realmente si hay bastante todos ejemplares que tengo aquí a simple vista se suele diferencia también por el ala vale pero a todos ejemplares que tengo aquí son machos y esto es una hembra veis que el último segmento se lo tapa a los machos por completo vale pero bueno ya digo que lo más fiable es lo que hemos bajado para sexar los y nada ya os digo es una especie que me encanta espero que haya gustado es bastante curiosa y una buena mira mira cuánto hay dentro y una buena opción para lo que viene siendo la perus o género de este tipo mirar qué bonita vale así que nada espero que haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo siento no graba muy a menudo pero estoy hasta la bola